No te voy a dejar de estar contento, da igual porque parece que yo tengo un presentimiento de que toda la gente que está aquí está de vegano con el consentimiento de que me lo van, de que voy a joderte, es un huracán que va a ser como que tu abuela te va a contar un buen refrán, que va a ser que el fin que te gana, te va a llevar tu mundillero y abre la mano así y que el tonto me lo desespero. Da igual te puedo contar chistes porque luego por la noche en el coche tú eres el que se trasviste, así que da igual quieres ganarme mejor aquí en chistes porque da igual pues tú cuando lo intentas como el ejército de chistes y mejor quieres ganar pues vete a comer artiste porque da igual cada vez que compites conmigo perdiste, como la otra vez aquí en el Ben Arabi, ven contra mí, páramé, quieres sal a mí, no quieres irte para echar a ver pero mejor si dejo tu cadáver con cada verso, inmerso en este universo, tontos como tu no fluyen y tienen poco sexo, y cada vez encima se corre en el transparente y poco espeso, en este universo, en mostru mustopenteño, y en Rápido Alba con el estuyo con que asesenseño ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡XN!! y ahora mismo otro tema, otra cosa, entonces ahora mismo es que tu cara es chororosa pero bueno ahora mismo si el Scania a ti te preña, guarda que te salas a mi y no me van las casas pequeñas si pudieras hacer algo pues ahora mismo para el día de tiempo, pero de nada me arrepiento esto es un buen consentimiento y ahora mismo yo a ti te estoy un poco jodiendo pero bueno Vicente es el bicentenario, acaba de salir hoy que cumple 18 el niño del almario él tiene cara de perro, lo mando directito yo pa'l veterinario, venga tira y te pongo la vacuna no lo que tiene en su casa lo llevaron pa' la casa cuna tiene arena duna y ahora mismo este no sirve ni pa' cantar la duna y aquí voy con las trompetas, ahora mismo este te quitan la camiseta, te robó todo lo que tienes incluso a ti tus bienes y entonces ahora mismo quién, dijeron quién es, si dicen quién te tiro yo abajo del andén y entonces te vas tú pa'l monte o eso del edén, no sé qué es pero mira entonces como lo ves que ahora mismo yo te follo o como quieras 10 segundos y yo me salgo del tema, solo quiero que decir que Cartagena tiene la crema Cartagena tiene el rap y es aquí quien no lo sabe, si quieren guardar partida, el puto sabe ¡Gracias!